hola les saludo y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo ya este nuevo año 2023 para todos un feliz próspero bendecido 2023 vamos a iniciar entonces hablando de una herramienta que me enviaron la gente de excited audio antes de finalizar el 2022 que se llama visión 4x es un plugin básicamente que nos permite hacer análisis espectral frecuencial de nuestros sonidos es útil para procesos de mezcla masterización ya que nos permite visualizar frecuencialmente nuestro audio pero también el comportamiento espacial del mismo ese plugin no va a agregar ningún color o matiz a tu audio simplemente es un complemento visual para que visualices claramente el comportamiento de tu audio y luego tome sobre ese comportamiento decisiones tenemos que la pantalla se divide en varias secciones esa sección de aquí sería la sección del espectrograma luego tenemos aquí la sección de las formas de onda acá tenemos la gráfica de barras donde visualizamos la parte frecuencial del sonido por acá tenemos entonces un búmetro que nos indica los niveles cómo están y tenemos junto a él un medidor de rms y un medidor de correlación de fase o goniómetro eso es todo su interfaz de usuario es escalable podemos entonces cambiar el tamaño de la misma si tienes una pantalla táctil claramente esto con el fin de visualizar mejor claramente los resultados lo ideal sería tener dos monitores en uno tener abierto este en el otro los procesadores para lograr ir visualizando el audio cómo se está comportando ir escuchando claramente e ir haciendo los ajustes y por acá tenemos una opción donde podemos frizar entonces el resultado reproduces tu audio y en algún momento puedes pausar frizar todo el contenido en pantalla para visualizar picos para mirar cómo se está comportando realmente tu audio y luego tomar como te indicó decisiones junto a ese botón de frizado tenemos este piñón para acceder entonces a toda la configuración del plugin tenemos acceso a los controles y a unos preset cuyo enfoque son bien también definidos por ejemplo para mezclas armónicas para enfocarte en las graves frecuencias de un sonido de una mezcla low end si vas a masterizar o si vas a trabajar partes vocales por ejemplo es increíble lo ideal es que experimentes con las distintas vistas y al final te decantes por una que se amolde ese ajuste a tu tipo de trabajo tenemos aquí para guardar tus propios ajustes o guardar una de esas plantillas como el con la plantilla default que se va a cargar cada vez que abras el plugin luego tenemos ajustes generales como quieres que se comporte en estéreo solamente vas a analizar el canal izquierdo el derecho la parte central del audio el mid o los laterales los sites y tenemos algunos parámetros más para activar lo ideal con esos experimentar dependiendo como te indico de lo que vayas a enfocarte si es un sonido o si es una mezcla o si es un master o si es una parte vocal cada uno de esos parámetros están aquí para ayudarnos a obtener una mejor visualización de ese audio podemos jugar aquí con el rango frecuencial espectral que queremos visualizar pero como viene puedes ver que está bien definido aunque pues se vale experimentar los colores de las curvas pueden jugar aquí con la barra gráfica cantidad de barras que quieres visualizar acá la velocidad el sostenido de los picos si tienes alguna referencia entonces aquí tenemos sonido acústico ambient clásico o si trabajas indie y dm para que tenemos techno trap en fin tenemos unas referencias bastante interesantes para tener como unos niveles adecuados entonces por ejemplo yo voy a trabajar con una guitarra voy a colocarle acústico en este momento y tenemos todos estos asociados a la forma de onda también así que es bastante interesante esta herramienta lo flexible y lo potente que viene a ser voy a pasar entonces a reproducir mi audio para que visualicemos entonces cómo se comporta gráficamente miren ustedes esa curva es mi referencia que elegí acá en este caso pues no me serviría porque cuando hablamos de acústica hablamos de música género como tal sería todo la mezcla el tema tema acústico no un sonido como tal si escogiera ambient miren ustedes la curva escogiera hip hop entonces eso está más pensado para géneros en este caso tengo un sonido nada más independiente entonces pues no me serviría pero ya viste entonces el comportamiento lo que hace es llevar esas barras a que se nivelen y se ajusten o sea no se acerquen a esa curva eso es lo ideal en este caso mi sonido es este te vamos a mirar y voy a agregar voy a trabajar con el ecualizador nativo de mi DAO para alterar la curva y mirar cómo se comporta entonces los resultados acá vamos con ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.